Reencontrándonos nuevamente con un nuevo proyecto. Hoy les traigo la salsa bechamel. ¿Por qué la salsa bechamel? Porque en realidad la salsa bechamel es como la base o algo muy importante en muchos de los platos que hacemos en nuestra casa. La salsa bechamel la usamos para croquetas, la usamos para hacer canelones, la utilizamos para hacer varios platos que en muchas ocasiones me dicen ¿Por qué no me sale la salsa bechamel como debería o como me sale con grumo? Y es que cada cosita o cada receta tiene sus tips. Una de las cosas principales en nuestra salsa bechamel es que tenemos que tener la leche a punto de ebullición. ¿Por qué? Y no mezclarla poquito a poquito, eso cuando vamos a mezclarlo es dale, lo que hay es que no se puede parar de dar movimiento. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar para la salsa bechamel? La misma importante, la misma cantidad que vamos a usar de mantequilla es la misma cantidad que vamos a utilizar de harina. Tres cuartos tazas de mantequilla, tres cuartos tazas de harina. Vamos a utilizar sal al gusto, vamos a utilizar pimienta y nuez moscada. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir calentando nuestra olla y vamos a ir a fuego lento. Después que logramos que nuestra olla caliente vamos a bajarlo a fuego bajo. ¿Por qué? Porque el punto de ebullición de la mantequilla es más rápida que la del aceite y no queremos que se nos gaste o que se nos evapore. Lo que queremos es que esta mantequilla se disuelva, como decimos cariñosamente, le vamos a adicionar a eso las tres cuartos tazas de harina y entonces sin dejar de mover un solo instante a fuego lento para que esa harina pierda ese sabor crudo y cuando le adicionamos la leche y el resto de los ingredientes, al final, sea un resultado exitoso. Le adicionamos la mantequilla, ponemos a derretir la mantequilla, ya lo bajé a fuego bajo. Vamos a esperar a que se funda completamente. Aquí ahora vamos a ir adicionando, ya se ha disuelto la harina, digo, la mantequilla, vamos a ir adicionando y sin parar, sin dejar de mover la harina en nuestra mantequilla. Comienza automáticamente a espesarnos esa masa. Ya, hemos unido bien. Y vamos a echarle de una, de a una, la leche. Y sin parar de mover. Recuerden, secreto, la misma cantidad de harina, la misma cantidad de mantequilla. No nos cansemos, por favor, de mover. Despegando y disolviendo, despegando y disolviendo. Ahora, sin parar, vamos a echarle un poco de sal al gusto, para tonificarla. Vamos a echarle pimienta, muy, muy, muy importante. La pimienta. Si es fresca, mejor. Solo cinco minutos. Le hemos dado, batiendola ahí, sin mover. Pero, el tip, lo más importante es, medidas por igual, mantequilla con harina y la leche a punto de ebullición. Y ya aquí tenemos nuestro resultado final. Una crema bechamel, sin grumos, suave. Y hecha en muy poco tiempo. Deseo que la prueben, que traten la receta. Y que, para que les sea más fácil, porque es la base de muchas, de varias cosas que hacemos en nuestra cocina. Hasta la próxima. Bendiciones para usted y su familia. Y hasta nuestro próximo encuentro.